ProBand Training, episodio 32. Hoy hablaremos de correr en cinta. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProBand. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProBand Training. Y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy, martes 19 de julio, hace calor aquí en Barcelona. Vamos a presentar a nuestra coach Bea. Hola Bea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pasando calor como todo el mundo. Sí, sí, estamos en plena ola de calor. Pero la ola no acaba, yo creo que ya toca, ¿no? A ver si... Bueno, solo nos quedan 5 meses más y ya está, esto pasa volando. Bueno, pues antes de empezar con este tema, déjenme darle un consejo. Por favor recuerden descargarse la app de ProBand. En ella podrán encontrar todos los planes de entrenamiento, vídeos de técnica, webinar, bueno, toda la información que necesiten para entrenar de una manera más eficiente. Bueno Bea, hoy tenemos un tema interesante que es correr en cinta. Sí. Así que vamos a hablar un poco, ¿qué le pasa al cuerpo cuando corre en cinta? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay? Y también importante de por qué hablamos sobre este tema, porque hay mucha gente que da por sentado, que correr en cinta es fantástico, es genial, es una alternativa, o es casi igual a correr por la calle y piensa que es así. Así que bueno, vamos a arrojar un poquito de luz y vamos a ir paso a paso. ¿Tú qué opinión o qué nos podrías decir con respecto de correr en cinta? Bueno, correr en cinta no debería ser la norma, es decir, lo ideal sería correr al aire libre, pero hay algunas excepciones en las que estaría bien según el estilo de vida de la persona, temas organizativos, que por lo que sea te va bien correr en cinta, y bueno, sobre todo son dudas que surgen en gente que está empezando a correr y a lo mejor va al gimnasio, está apuntado al gimnasio y empieza a probar en la cinta a correr, y bueno, está bien que se empiece así, pero más adelante veremos por qué no hay que abusar. Y bueno, empezamos con la primera diferencia, ¿qué te parece? Que para mí es la fundamental, y es que correr en cinta conlleva menos esfuerzo que correr al aire libre, porque la cinta al final es un aparato mecánico, electrónico, que se va moviendo de forma electrónica, o sea, no por la energía que la persona ejerce en la pisada, sino porque la cinta de forma automática es la que realiza el movimiento, entonces eso hace que la persona no ejerza fuerza y se gaste menos energía. Sí, acá lo que pasa es que el suelo se desplaza, tú cuando estás corriendo en la calle tienes que hacer fuerza para desplazarte hacia adelante, y acá lo que sucede es que la musculatura que se utiliza en la cinta es completamente diferente a la que utilizamos cuando corremos. Entonces, como dices, hay una acción mecánica de un motor que genera que el tapiz, que el suelo se vaya moviendo, y eso tiene consecuencias a nivel de activación muscular, a nivel de técnica, que ahora iremos describiendo, o incluso también se gasta un 5% menos de energía corriendo en cinta que corriendo fuera de ella. Sí, yo además soy testigo, porque he hecho series en cintas, y serie en pista, y para la misma velocidad a mí me cuesta mucho más en la pista que en la cinta, o sea, que es algo que de verdad se nota. Por otro lado también se gasta menos energía porque tú cuando estás corriendo en cinta digamos que el terreno no cambia y no te enfrentas a cambios en el perfil o que haya mucho viento, cosas de estas. Digamos que es un ambiente cerrado donde puedes mantener estable una velocidad y no te encuentras cambios de ritmo relacionados con la altimetría, digamos. Sí, bien. ¿Qué otras cosas nos podrías comentar sobre la cinta? Cosas que sí veas positivas a la hora de correr en la cinta, por ejemplo. Pues a ver, así como positivo, tema organizativo, por ejemplo, que eres una persona que por lo que sea no te queda otra que aprovechar y hacer tu sesión de fuerza en el gimnasio y luego hacer algo de cinta, vale, está bien si no abusas, o sea que si es por tema organizativo de vez en cuando también se puede utilizar la cinta sin problema. ¿Qué más? También ahora estamos atravesando una ola de calor. Sí, exacto. Tu único momento del día de correr es a las 2 de la tarde, porque cuando empiezas el trabajo puede ser interesante como alternativa. Sí. O la de calor o puede ser una ola de frío polar que a veces también... Exacto, que por lo que sea fuera al aire libre, está lloviendo mucho, o está haciendo mucho viento, o hace mucha calor que realmente no se pueden hacer bien los entrenamientos, pues en ese caso es una sesión o dos aisladas que hagas en cinta, no pasa nada, vale, mejor eso que no hacer el entrenamiento. Claro, no, y también, por ejemplo, a veces pasa de que nuestros atletas, por ejemplo, viajan mucho por trabajo y a veces viajan a una ciudad que no conocen, no saben si es peligroso o el horario o el que pueden entrenar no es el adecuado y es entrenar en un entorno seguro, ¿no? Sí. Que también eso ayuda muchísimo y darle esa flexibilidad. Lo que decías vos al principio, intenten en la medida de lo posible evitar el entrenamiento de la encinta porque las adaptaciones no van a ser las mismas y los músculos tampoco, que no recuerdo bien si hemos hablado específicamente de qué músculo está trabajando. No, no hemos hablado. Pues vamos a aprovechar ahora para comentar. Cuando tú estás corriendo en la calle, como quieres generar un impulso hacia adelante, activas más los músculos posteriores, que son tus glúteos, los exisquios, el soleo, el gemelo. Toda la parte posterior de la tierra. Exacto, toda la parte posterior. En cambio en la cinta, como el suelo se desplaza, tú cuando corres en cinta lo único que haces es levantar los pies. Vas levantando los pies poco a poco y se mueve el suelo. Entonces al no generar el empuje, todos los músculos de atrás no se activan. Se activan más los músculos anteriores. Sí, exacto. Entonces imagínate tú que tú entrenas, entrenas, entrenas simplemente para levantar los pies, no para desplazarte adelante. Y cuando vas a correr, ¿qué pasa? Como tienes que activar músculo que no lo has entrenado, que no están del todo activos, viene esa percepción de esfuerzo de que si en la cinta es más fácil a 4.30, a 4.30 voy ahogado, se me rompan más las piernas. Entonces no es una alternativa a la hora de entrenar. O incluso a veces veo que atletas no pueden venir a la pista con nosotros o no tienen lugares a donde ir a la pista y suelen hacer las series como control de velocidad. Pero si su único estímulo de velocidad y de serie es a través de la cinta, no creo que sea muy apropiado porque le están diciendo al organismo, lo están preparando para una actividad que nunca en su vida harán porque nunca van a competir en cinta. Eso es importante. Siempre que hacemos un entrenamiento lo tenemos que hacer en las condiciones más parecidas a las que luego vayamos a competir. Entonces no podemos prepararnos un objetivo interesante haciendo la mayor parte del entrenamiento en cinta porque al final nos acostumbramos a ese estímulo y el día de la competición, si cambias al aire libre o al asfalto, vas a tener una sensación de esfuerzo mucho mayor de la que has tenido durante toda la preparación. No es un contexto real de lo que tenemos que encontrar. Tienen que entender ustedes para qué puede servir o no la cinta porque también se le puede dar un uso bastante interesante. Otra cosa que tiene la cinta que le podemos ver el lado positivo es que aparte de que se mueve el suelo, tienen como unos resortes dentro de la cinta y que dependiendo de la cinta que sea, tienen como una mayor capacidad de amortiguación. Entonces, todo el impacto que van a recibir tus articulaciones en la cinta va a ser menor que corriendo al exterior. Entonces, en el caso de que tú estés saliendo de una lesión, igual puede ser como un camino interesante para ir logrando esa adaptación de empezar a caminar, caminar con pasos largos o trotar por pequeños periodos de tiempo. En la cinta, ahí sí que lo veo interesante en esa primera etapa. O también, otra cosa que les cuesta a los atletas es cuando tienen que hacer trabajo aeróbico por pulsaciones. Como no están familiarizados, al principio es normal que se les disparan las pulsaciones. Pero en la cinta es un poco más fácil de controlar porque gastas un poco menos de energía, vas a tener como más tiempo a las pulsaciones más estables. Y como nosotros cuando entrenamos por pulsaciones no entrenamos con velocidad, te pones en el monitor las pulsaciones, arrancas muy suave y si ves que las pulsaciones se van como disparando, vas bajando la velocidad. Entonces, te permite de una manera interesante cuantificarlo. Pero, ojo, no quiero decir que hagas siempre tu trabajo aeróbico por pulsaciones en la cinta. No, no. No. Te digo como en momentos puntuales. Gente que se está iniciando mejor, que le cuesta, digamos, estabilizar las pulsaciones, una buena forma sería empezar un trabajo corto de volumen corto de pulsaciones. Exacto. Y si no, también puede ser que te toca en verano preparar un entrenamiento, por ejemplo, de maratón. Imagínate que preparas Berlín y te toca entrenar a vos, te hace mucho calor y te hemos puesto media hora de pulsaciones. Sales a una hora, no sé, que hace calor y las pulsaciones se te van a dar. En cambio, en teoría, si estás en un gimnasio, puedes controlar la temperatura y podrías como suplir. Entonces, es interesante que ustedes utilicen de una manera inteligente cuando es más óptimo entrenar la cinta. Sí, porque en algunos casos, como veis, sí que conviene y hay que tenerlo en cuenta. Vale, y ahora vamos a hablar del aspecto de técnica de carrera. ¿Cómo, qué piensas tú de si se modifica o no en la manera de correr de una persona corriendo fuera de la cinta en la calle o corriendo en la cinta? ¿Qué piensas? Pues sí, una de las primeras cosas que se puede modificar es la longitud de zancada, porque al final la cinta tiene unas medidas, ¿vale? Que en algunos casos puede hacer que la zancada no sea tan amplia, depende de lo que mida la persona, como debería. Lo cual hace que se aumente mucho más la frecuencia y que sea una longitud un poco más corta de lo recomendado. ¿Vale? Esa es una de las primeras cosas. Puede alterar la longitud de zancada. Algo más que puede ocurrir, pues como no activamos la parte posterior que hemos dicho de la pierna, cuesta más llevar los talones al culo, que esto es algo muy necesario y es uno de los errores que más vemos en la pista de los corredores. Y luego también hay estudios que dicen que el pie está más tiempo en contacto con el suelo cuando se corre en cinta, lo cual ese tiempo que está más en contacto pues es tiempo que se pierde y se pierde reactividad. ¿Y el movimiento de brazos cómo lo ves? El movimiento de brazos, ese sería un aspecto positivo para la gente que le cuesta mover los brazos cuando corre, porque ya que cuando estamos subidos en la cinta digamos que el cuerpo tiene que hacer un mayor esfuerzo por equilibrarse y para eso se ayuda digamos más de los brazos. Entonces para gente que en pista o trotando por lo general no mueve los brazos, en la cinta seguro que a la fuerza para poder equilibrarse va a tener que utilizar más el braseo y eso sería un aspecto positivo. Otro aspecto que yo puedo considerar positivo en la cinta es que si tú no entrenas en grupo y no tienes un entrenador es difícil que te veas correr y que alguien te grabe, ¿vale? Porque no te llevas a un cámara mientras estás corriendo que te grabe. Entonces con la cinta lo que puedes hacer es colocar tu dispositivo móvil en algún sitio y ponerte a grabar y si nunca se ha visto correr sería interesante que te veas porque ahí verás cómo es la longitud de zancada, cómo es tu postura si vas erguido o vas todo doblado, cómo mueves los brazos si para un lado o para el otro. Así que por ese lado lo puedo ver interesante o incluso imagínate a nosotros entrenamos atletas por todo el mundo y le decimos, bueno, grábame que quiero ver cómo corres. Entonces le es difícil encontrar a alguien que lo grabe en la calle. Entonces nos suelen mandar vídeos en cinta y ya podemos de alguna manera saber cómo es su postura, cómo lleva la cadera, así que podría también ser interesante ese tema. Y luego otra cosa que pasa cuando tú corres afuera, a veces, esto es un error técnico pero te lo corrige de la cinta, que cuando tú corres siempre tienes que ir hacia adelante tratando de evitar los hartos verticales, que mientras te impulses, te impulses hacia adelante y no hacia arriba. En cambio en la cinta cuando tú caes, en vez de irte hacia arriba como tienes estos amortiguadores, hace que no haya tanta oscilación y sea más lineal. Y por ese lado también puede ser interesante la cinta. A mí se me está ocurriendo una ventaja que no me había planteado antes, pero es el tema de la hidratación. Porque en la cinta me he dado cuenta que hay muchas que tienen botellero y puedes dejar ahí la botella y asegurarte que te puedes hidratar cada cierto tiempo. Entonces para gente, por ejemplo, que se está preparando un maratón o una prueba de larga distancia que conviene que practique la hidratación cada cierto tiempo, sí que va bien hacer alguna sesión practicando en cinta, por ejemplo, que te aseguras que puedes beber agua siempre que lo necesitas y tienes ahí el bidón. A mí me parece, lo que está diciendo me parece algo súper interesante, de que yo veo en los atletas que les cuesta beber. Entonces a veces nosotros en el entrenamiento hacemos aposta que ponemos como una mesa con unos vasitos y mientras van corriendo que beban. Porque cuando beben, generalmente solo en competición los atletas, es difícil que ellos paren en una fuente porque lamentablemente piensan que si paran, 30 segundos en hidratarse, que no tienen coherencia, les decimos que pueden parar, no hay ningún tipo de problema. Pero hay gente que no está habituada a correr y a beber. Incluso cuando bebe, igual traga aire, le entra flato, se agobia, no sé qué, no sé cuándo. Entonces me parece como interesante, una buena manera de entrenar esa capacidad de mientras corro ir bebiendo. Está bueno porque lo dices tú que tienes para apoyar, bebes, te tomas unos traguitos y sigues. Así que eso me lo apunto que es interesante. Luego otra cosa que deben realizar como para compensar esa sensación de correr en cinta, que es más fácil que fuera, le sugerimos que jueguen con la inclinación y le pongan un grado de inclinación, que no la dejen a cero a cero. Claro, sí. Porque eso es algo interesante. Compensa un poco el menos gasto energético, digamos. Exacto, exacto. Así que eso puede ser algo interesante. Bueno, nosotros no estamos hablando del tipo de cinta que es como que lo usa el 95% de la población. La convencional, la que te encuentras en todos los gimnasios. Pero bueno, hay diferentes tipos de cinta. Vamos a comentar la cinta que es curva, que es una cinta nueva que ha salido. Cuéntanos, Bea. Pues la cinta curva tiene la peculiaridad de que hace, como el nombre dice, una forma de curva y que además no es mecánica, o sea, no es electrónica, sino que eres tú quien cada vez que pisa se propulsa y mueve la cinta. O sea, la cinta no se mueve automáticamente, la mueves tú con cada pisada. Por lo que todos los problemas biomecánicos que nos encontramos con la cinta convencional se pueden solucionar con este tipo de cinta que te ayuda a trabajar mucho más la parte posterior de la pierna, facilita que los talones vayan al culo, que es el error este más común que comentábamos antes, y hace que subas más las rodillas cuando corres. O sea, digamos, que correr en esta cinta curva facilita mejorar tu técnica de carrera y es una buena forma que te obliga a subir rodillas y llevártelas al culo. Sí, es bastante interesante. Esta cinta es nueva, tiene como un sistema, no sé si vieron los tanques, como es el sistema de ruedas, es parecido. Se han sacado la idea de ahí. La pega que le veo yo es que lamentablemente hay muy pocas en el mercado, solo hay en gimnasios muy exclusivos, son bastante costosas y si tú igual te quieres comprar una cinta igual puedes empezar a partir de 500 a 1000 euros, pero esta hablamos de 3000 o 6000, es más cara. Pero es interesante, incluso también en esta cinta está pensada no solo para trotar, sino para hacer, tiene como unos agarres y tienes unos accesorios que se pueden hacer como trabajos de fuerza, como de lastre, de empuje bastante chulos y se puede entrenar la musculatura de una manera bastante buena. Y además yo las que he visto, por lo general son más anchas, hay como más espacio, entonces no necesitas tanto el equilibrio como en la otra cinta. Y se nota, se nota que se gasta mucho más energía, aquí sí que exiges mucho más a tus músculos. Yo he probado ambas cintas y lo que hago en cinta electrónica cuando lo paso a la cinta a la curva me cuesta infinitamente más, me cuesta muchísimo. Así que si hay que elegir, tienes en el gimnasio, vete a la curva. Vete a la curva, sí. Luego hay otro tipo de cinta que ya son aún más nuevas, más tecnológicas, más caras, están en posos sitios. Más exclusivas. Pero bueno, a lo mejor vives en un lugar donde tienes la posibilidad de probarla, que son unas cintas que se desarrollaron en la NASA para los astronautas, que hace que cuando te pongas tú en la cinta, tienen como una especie de cierre y generan como un vacío que hace que tú peces menos. Sí. Y eso está muy interesante cuando estás saliendo de una lesión o que eres un deportista que igual por molestia no podés parar de correr. O tienes que evitar el impacto. O tienes que evitar el impacto. Y ahí es interesante porque juegas con el peso de tu cuerpo. Imagínate, tú te pones a correr la cinta y pesas, no sé, 60 kilos. Pues te pones en esta cinta y dices, pues hoy voy a correr con 10 kilos de peso. Como si tú pesaras 10 kilos. Entonces, como estás saliendo de una lesión, tus músculos no pueden aguantar tus 60, pero 10 kilos sí que puedes y que puedes ir trabajando. Incluso también a veces nos pasa que a las atletas dicen, no, yo si hago la técnica, me canso más porque me fatigo más. Y acá se me dice, bueno, vamos a trabajar con la técnica perfecta y ahí vas a pesar 25 kilos. Y verás cómo levanta la rodilla, que el talón va mucho mejor. Pero bueno, está más pensada esta cinta para proceso de rehabilitación o cuando un atleta necesita recuperarse. Estas no se encuentran en el gimnasio normalmente, son en centros de fisioterapia. Sí, por ahora no se encuentran. Pero bueno, como no sabemos cuándo escucharán este podcast, igual ya está más modificada. La tecnología avanza muy rápido. Y otra cosa interesante que veo de todas las cintas, la parametrización. O sea, de cómo puedes parametrizar la diferente intensidad de frecuencia cardíaca. Que a veces tú vas corriendo, imagínate, si no tienes reloj, vas ciego por sensaciones. No te enteras de nada de lo que funciona en tu organismo. Pero si tienes una banda polar y estás en la cinta, puedes ver el monitoreo de la frecuencia cardíaca, a qué intensidad vas, la velocidad, el tiempo de trabajo. Se puede controlar todo. Claro, eso lo puedes controlar. Entonces, en algún momento de la temporada lo puedes utilizar como recurso. Sí. Y luego, parece una verdad, pero vamos a citar a la gente cómo correr en la cinta. Porque hay mucha gente que llega corriendo toda la vida, pero jamás corrieron en la cinta. Y veo que nuestros atletas, cuando los mandamos al laboratorio, se ponen súper nerviosos cuando tienen que correr en la cinta, porque nunca han corrido en la cinta. Entonces, vamos a parametrizar o decir cuál es el ideal. Ustedes tienen que fijarse, cuando se ponen arriba de una cinta, el lugar más apropiado siempre es el justo en el medio de la cinta. Hay cintas que tienen como unas barandas laterales. Sería justo donde termina en esas barandas el centro. Y si no tienen unas barandas laterales, las cintas suelen tener justo en el medio como algunos indicadores, donde tú te tienes que posicionar. Y mientras vas aumentando la velocidad, la intensidad, la inclinación, intenta siempre moverte en ese sitio. Si ves que la velocidad hace que cada vez te vaya más atrás, ten mucho cuidado. Esa es que la velocidad no es la que deberías llevar, vas justo. Entonces, posiciónate siempre en el medio, porque si estás en el borde, te vas a caer. Si corres muy delante, vas a ir como pisando justo de donde sale el suelo. Así que, por ese lado, colócate siempre en el centro. Otra recomendación es no te bajes de la cinta y la dejes en movimiento, o te pongas en los laterales. Parece una tontería, pero está lleno de vidrio de gente que salta, se para, y dice, bueno, ya voy, y sin querer la pisa y se cae. Entonces, tú, para la cinta cuando tengas que bajar. Y luego, importante también, la postura de tu cuerpo y hacia donde mires. No estés todo el rato mirando el suelo, siempre intenta mirar hacia adelante, como si estuvieras corriendo en la calle, con una postura bastante correcta, en la medida de la posible, la cadera bien alta. Y bueno, con un movimiento de braseo que te ayude a equilibrar. Y evita los desplazamientos laterales. Esto a lo mejor las primeras veces, o al menos en mi experiencia, me pasaba que me veía muy desequilibrada e incluso paraba la cinta y yo sentía que me mareaba. Pero esto yo creo que son las primeras veces que hacer cinta. Después al final el cuerpo se adapta, utilizas más los brazos, utilizas más el abdomen para equilibrarte y al final tienes la sensación de correr normal. Pero es muy probable que si estáis empezando en cinta, las primeras veces tengáis esta sensación de que vais dando tumbos de un lado para otro. Y otro tip importante, cuando estés corriendo en la cinta, intenta correr en absoluto silencio. No escuchar pa, 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 que le vas pegando o que vas cayendo como si fueras un saco de patatas. Y esto es muy importante. Yo también se lo recomiendo cuando corren en la calle, que intenten correr como una gacela que ustedes tocan el suelo y salen y no se escucha su paso. En la cinta también, en la medida de lo posible, tratar de correr en silencio. ¿Vale? Bien, ¿qué otra cosita podemos comentarle a los chicos que se nos haya pasado? Bueno, yo por ejemplo, me gustaría hablar de recomendar la cinta, por ejemplo, como hemos dicho antes, no como norma, pero de vez en cuando para hacer la serie. Si yo tuviera que recomendar un entrenamiento en el que utilizar la cinta, sería un entrenamiento interválico, que no sea de mucho volumen y que necesites tener un ambiente controlado. Y por ejemplo, serían las series, que tú puedes poner la velocidad en la cinta, te aseguras que vas a ir a la velocidad que te toca y, como he dicho antes, no acumulas mucho volumen de kilómetros, por lo tanto, tampoco estás mucho tiempo corriendo y no adquieres estos vicios de manera sistemática, digamos. Vale, muy bien, perfecto. Bueno, Bea, pues ya estamos, nosotros nos quedan dos semanas más y entramos en vacaciones, ¿no? Sí, además las vacaciones suele ser un periodo donde la gente abusa más de la cinta porque a lo mejor van a un hotel con gimnasio y además, con la calor que hace... Es verdad, se puede utilizar. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Bea, por tus sabios consejos. Esperemos que le saquen el máximo provecho a todas estas recomendaciones técnicas. Recuerden seguirnos en Spotify, en todas nuestras redes sociales. Esperamos que hoy hayan aprendido algo nuevo, que estos consejos les sirvan para poder aplicarlo en su vida deportiva. Y, Bea, nos vemos en el próximo episodio. Sí. Venga, un saludo. Adiós. Adiós.